Y con esto ya rompemos el hielo definitivamente. Hemos querido una vez más tener al menos una jornada dedicada al cine, puesto que dentro de estas industrias quizás es una de las más importantes. Y además darle una vuelta de rosca y ponerle el foco más que en la industria del cine e irnos un poco al mundo de los eventos, que serían los festivales de cine. Y qué mejor idea que contar con Melo, con Miguel Aso, que además hizo también así algunas labores de asesoramiento. Tenemos también a Pela del Áramo de Curto Circuito, un gran festival, un referente en Galicia. Conchita Casanovas, pues representa al Barcelona Film Fest, además de ser mujer del mundo del cine desde hace muchos años. Una gran influencia, como dicen ahora. Gracias. Me encanta. Y bueno, pues la subdirectora de la fundación Sitges, Mónica, como representante del festival de Sitges, que viene con ese aura de Sitges y de haber sido una última edición, por lo que decía Pela, ultra maravillosa. Sí. Gracias. 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 Gracias.